Y aquí cae el zumito, van jalando ese palo, ese que va atravesado, se dice balanzas, donde yo recuerdo. Oiga, mire, ahí están haciendo una molienda de caña en trapiche de vuelta o de bestias. Ahí hay tres, cuatro, tres funciones, por allá está la parrilla, donde ya se hace lo de la parrilla. Aquí les voy a mostrar un poquito, un poquito, muy cortico. Bueno, las bestias van jalando ese palo, ese que va atravesado, se dice balanzas, donde yo recuerdo. Balanzas se le dice a eso. Tiene que haber una persona, que es ese señor ahí, que se llama el señor Amalio, que es el que las va reando. Si no, las bestias no van a caminar, se van a quedar quietas. Ellas hacen la fuerza, para el que está ahí, donde está ese chino pendejo, ese está prensando, ya estábamos para allá. Y hay otro que es el bagacero, que es el que saca el bagazo y lo va botando o lo van amontonando, por allá veo los montones. Para después reutilizarlo, ¿en qué? Cuando estén haciendo la panela allá o para prender los jugones de leña acá en la casa. Miren, ese es el proceso que están haciendo ahí, miren. ¿Cuánto se demora en sacar una pailada? No sé, dicen que puede ir dos horas más o menos moliendo una pailada. Una pailada son 48 panelas. Esto es el trapiche, digamos lo mecánico o de prensa, miren, ahí va girando como un helicóptero. Este pelado mete la caña ahí, ahí se llama prensa. Entonces, siempre meten dos cañas o una. Cuando la caña es muy gruesa, toca rajarla y meter solo una. Ese es el pilón de caña. La muchacha que está ahí, la muchacha que está ahí está haciendo el proceso de sacar el bagazo. Miren, ahí ya sale espichado, espichado de esas dos prensas o molinillos, no sé cómo se le diga ahí. Y amontona el bagazo acá. Y por acá lo traen, miren, por acá lo traen para amontonarlo, déjalo secar y después que está seco lo reutilizan en ojogones o en la misma hornilla. Y aquí va cayendo el líquido o el zumo que sale prensado de la caña, miren. Allá se va prensando. Él le mete dos cañitas y ahí se va prensando. Y aquí cae el zumito. Por regular siempre hay un tanque, pero bueno, acá pues tienen los baldes, lo llenan y proceden a llevarla a la hornilla. Esta es la hornilla, miren. Ahí se mete la leña para prender esas dos pailas. A esto se le dice pailas acá en mi región. Así me dice a mi tío. Esta hornilla es en barro, piedras, ladrillitos, y ahí está la otra. Y ahí sale el humo. Y esto acá se le dice gavera. Aquí están las panelas que ya molieron ayer. Mira, ahí están las panelitas. Las tienen ahí en el proceso del secado. Eso es como, si me olvidé el nombre de eso, tolva, tolva, donde baten la miel para que coja color para la panela. Bueno, ¿qué les pareció ahí? Ahí les mostré un poquito cómo es el proceso de la molienda, la prensada, la caña, la hornilla. Si ustedes recuerdan o saben sobre esto, pues comenten y ahí compártan. Miren cómo sacan la panela que ustedes por allá se comen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!